Iniciamos esta sesión para Capricornio, semana 18 de 2022 No te enojes, no te enfades Capricornio, si las cosas no resultan como tú hubieras querido Yo puedo entender que tú te sientas pues merecedor de una serie de recompensas Quien sabe incluso de privilegios en el plano laboral, en el trabajo Pero a ver, la organización para la cual laboras, obviamente aquellos que están en una Por el momento tienen ciertas restricciones financieras, materiales No hay todo lo que quisieran, pero es una cuestión absolutamente momentánea No debes tomar esto como algo definitivo, menos como un ataque o una ingratitud por todo lo que has hecho Por tus servicios prestados, mismos que son muy tenidos en cuenta Se te considera un elemento valioso, pero hay ciertos problemas que les exceden Están esforzándose para que la cosa cambie, para que todo mejore para todos Están pensando en muchas opciones, qué caminos elegir, qué cambios implantar Nuevos métodos, nuevas visiones y todo eso pues requiere un esfuerzo importante De imaginación, de creatividad, de logística y un esfuerzo financiero obviamente también Antes de que te des cuenta siquiera los cambios que tanto necesitas y tanto mereces se darán Es cuestión simplemente de que aguardes con paciencia Y no tomando esto como ya te dije como un ataque personal, como algo en tu contra No, porque no hay nada de eso Simplemente se están dando cosas que no conoces, que no manejas, que no dominas No te sientas mal entonces Y cuéntame Capricornio, ¿ya has visitado mi sitio web arcanos.com? ¿Por qué deberías hacerlo? Porque mira, cada semana aquí en vídeo te hablo de cuatro temas Cinco como muchas veces, usualmente cuatro Pero cada día en arcanos.com tenemos nueve horóscopos temáticos Nueve temas, más del doble de lo que te cuento acá Cada día, para cada signo soy acá Ingresa a mi sitio, busca el enlace del horóscopo de hoy Hay ciertas cosas que no vas a poder acelerar Por más que quieras Porque además, incluso si así lo hicieras Esto podría resultar contraproducente Podría hacerte perder dinero Ya sé que por ahora no lo ves Y tú dices, no, pero ¿cómo esto va a ocurrir? Al contrario, ¿no? Cuanto más rápido se haga todo Pues más rápido está ese dinero en mi bolsillo No siempre son así las cosas No siempre lo que uno cree al final se da Al final ocurre Porque es tan simple como que hay variables que no manejas Que no dominas Puede incluso que ni siquiera sepas de su existencia Pero están ahí controlando lo todo Manejando ciertos hilos Y haciendo que actores que ni siquiera conoces Seguramente tomen decisiones Es toda una cadena pues de dependencias mutuas De influencias de unos a otros Cosas que escapan a lo que tú tienes Entonces, ¿qué hay que hacer en tu caso? Ha habido ya, todo indica, un plan que se ha trazado Ya se han dado los primeros pasos Lo has hecho bien Es cuestión entonces de comenzar a actuar en tu terreno En aquello que dominas No pretender llegar más allá Y ojo, no te estoy diciendo con esto Que tengas una visión conformista Mínima, pequeña Poco aspirante O poco ambiciosa De ninguna manera Se trata de realismo puro y duro No hay más Haz lo que tienes que hacer No te angusties por el resto Domina tu terreno Así sea pequeño Y verás como todo comienza a darse Y todas esas cosas que no conoces Y por las cuales pretendiste acelerar Te darás cuenta cuando llegue el momento De que hubiera sido un terrible error Pero por supuesto, yo sé Que no lo vas a cometer Y bueno, muchos me preguntan Oye, muy bien Lo que nos cuentas Pero esto es genérico ¿Cómo hago para que tú me digas Cosas específicas Las que yo necesito saber sobre mi vida? Pero si a eso me dedico Hace décadas No hay ningún problema Ingresa a mi sitio web Arcanos.com Ahí está la dirección En la esquina superior derecha De este vídeo Y en la parte superior Del sitio web Verás tarjetas de crédito débito Púlsalas Ya te cuento más A ver Se está buscando respuestas Y respuestas urgentes Además Porque de las respuestas estas Depende en gran medida El futuro de vuestra relación amorosa Esto es para los que tienen pareja Pues novios, enamorados, esposos ¿No? Hoy por hoy Ambos se sienten insatisfechos Con todo lo que viven Todo lo ocurrido Incluso hasta se percibe ¿No? Como Y tanto me esforcé para esto Al final Esto era lo que iba a obtener Estando contigo Realmente Eso es todo lo que hay No hay algo Más grande Más importante Más trascendente Pues sí lo hay Claro que sí El problema aquí Es que se han centrado En una serie de cuestiones Que realmente no le aportaban Riqueza a la relación ¿No? Y esto Tiene que ver con Que desde el inicio Quizá ha habido Posturas demasiado personalistas Y cuando Estamos en pareja Cuando tenemos una relación amorosa En curso Pues Ya no pensamos solamente En nosotros mismos Si pensamos en el otro ¿No? Dejo de pensar en mí Para pensar más en ti ¿No? Esto lo resuelve todo Pero A veces es más fácil decirlo Que hacerlo ¿No? Sobre todo cuando hay Ciertas visiones del mundo Tremendamente arraigadas Que no se van así nomás Que no se mueven Que no cambian Y hay que hacer ese esfuerzo Para que la relación Tenga futuro Otra cosa que hay que hacer También es Parece Comenzar a divertirse más ¿No? Esto puede sonar Quizá frívolo Quizá tonto Pero Se gana a veces Más con una sonrisa Que con un gesto adusto Se consigue más Con miel Que con hiel Se sabe Es así Bueno pues Hay que hacerlo Antes de ir con el tema Final Te repito pues Que si deseas una lectura De tarot privada Arcanos.com Ingresa a mi sitio web Pulsa las tarjetas De crédito débito Que están girando En la parte superior Paypal Es el medio de pago Que empleo El más grande Y seguro Del mundo Los que están solos Solteros No tienen pareja Estás Viendo a alguien Estás Detectando una posibilidad Pero Ten mucho cuidado Porque No solamente es una persona De pronto inaccesible Una persona difícil Complicada Compleja Sino además Alguien con quien Una vez que ya tuvieras algo en marcha Te harías cuenta de que Es una persona Opresora En cuanto a su celo Su desconfianza Siempre está ahí ¿No? Tratando de vigilar De saberlo todo De controlar Hasta El más pequeño paso Que su pareja da Ten mucho cuidado Puede que En apariencia Sea una persona ideal ¿No? Pero las apariencias Engañan Ya lo sabemos Y lo mejor Para ti Será una persona Con quien Puedas tener Un vínculo amoroso En libertad Sin opresión Sin desconfianza Sin inseguridades Algo Mucho más saludable Y bueno Esta ha sido Una visión general Masiva Pues para todos Los nativos del signo Se sabe Pero Tú tienes Preguntas Precisas Específicas Relacionadas Con tu vida Yo tengo Respuestas Específicas Para ti Mediante Una lectura De tarot Arcanos.com Mi sitio web Ya sabes Las tarjetas De crédito Débito Que giran Paypal El medio Más grande Más seguro Del mundo Pero Tú me dirás ¿Y por qué Tengo que Leerme yo Contigo? ¿Qué ofreces Tú? ¿En qué Te diferencias De tantos Que hay? Solamente Te cuento Un detalle Ingresa a Google En este momento Y busca Lo siguiente La mejor Lectura De tarot A nivel Mundial Verás Un montón De anuncios Anuncios Son los primeros Que aparecen Porque pagan Por estar ahí Porque saben Que ustedes Buscan ese sello De calidad Sin embargo Cuando terminan Los anuncios Pagados El primer Resultado Orgánico Real Natural Puesto ahí Por mérito Propio Es el De arcanos.com Y te aseguro Ese sello De calidad No es casualidad Te espero Para tu lectura De tarot Privada Muchísimas Gracias